hola muy buenas soy jose calo garcía hoy estamos con la serie de rascas el del city media y el millonario esto fue lo que sobró del sorteo de los 15 rascas del mega millonario sobraron 35 euros pues estos son los que he comprado no había x 20 porque a unos suscriptores me dijeron que comprar el que 20 no había y entonces comprado esto vale de 5 euros y después he comprado esto del city media que van 16 vale van 16 a 1 euro vale vamos a empezar por lo de city y esto dejamos ya para lo último lo de millonario bueno antes de empezar quisiera mandar unos saludos muy especial a todas aquellas personas que entraron al directo para ver el especial de los 15 rascas del mega minario vale muchas gracias a todas aquellas personas que entraron que dejaron vuestros like comentarios y y todo vale apoyarme vale al máximo quiero llegar a lo más alto vale que gracias a vosotros que el canal va creciendo poco a poco vale y nada un saludo muy especial a todos que se han suscrito hace poco y a todos suscríbete vale gracias por todo venga vamos al lío vamos a empezar por el city media venga vamos bueno vamos a quitarlo así es mejor vámonos, cuando nos ha incompleto también vamos a terminar los de la banca a esta, espérate ahí, ahí te quiero ver ahí sí venga, vamos a ver acá primero la banca venga cuatro siete, uh, este es muy alto tiene que ser un siete y media para ganar, ya lo podemos hacer nada y tenía, no me gusta arrancar los premios pero bueno, un euro vale vamos a probar otro ahora sacamos este después este un tres un cuatro cuatro y media cuatro, cinco y seis y nosotros tenemos un y media cuatro y media, nada al siguiente un tres un siete un cinco un seis y nada y media seis y media y él tiene siete tampoco al siguiente pues nada espero que os haya gustado del otro día especial del megaminario tres y medio y seis y medio aquí tampoco un poco venga el segunda la segunda tira espere te voy a quitar este cuatro cuatro rascas siete y media y no ha tocado nada vamos por los cuatro venga vamos por este a ver si la suerte lo acompaña este viaje cuatro tenemos media aquí ya tenemos un cuatro aquí ya ganamos para qué vamos a seguir rascando vamos a ser siete y media ¿no? cuatro, cinco y seis y media vale bueno los premios los vamos a dejar por los últimos ¿vale? hostia vamos a empezar a la mierda esta ya vale esta la vamos a dejar aquí vemos que está premiado otro venga media seis y media un, dos cinco y media tres, cuatro, cinco y seis no ganas por media nada otro media cuatro y media media dos y media y tres y media ay tampoco venga vamos por otro un, dos cinco, seis, siete un, uno media y cuatro y media nada no rasco ni siquiera los premios ¿para qué me rasca? para que me entre el e-book vamos esta vez a ver si nos sacamos un dinerillo yo voy a ver aquí en esto también vale aquí va ya los otros los otros últimos de siete y media los últimos ocho rascas de siete y media venga vamos seguimos cinco cinco y media uno tres aquí sí aquí sí tenemos premios tres dos, cinco y una seis vamos a dejarlo aquí aparte a ver si se espabilan los premios vamos cuatro y media a ver si aquí también tenemos suerte dos un uno tampoco tampoco un seis y media un uno y medio y cinco y medio aquí tampoco siguiente un seis y medio ya tengo que salir siete nada tres dos cinco y media nada hostia seguimos un uno y un uno media dos y media a este tenemos que ganarle fijo un uno cuatro vale cinco y media cinco y media aquí le mona vale este está premiado seguimos con este siete y media un tres y un cuatro que son siete uff un cinco bueno tiene que ser un dos si nos sale un dos tenemos el doble del premio ahhh seis y media que mala suerte hostia tiene que ser un dos hostia te lleva el doble del premio un siete uff tres cinco y media bueno chicos el último rasca del siete y media el último de los dieciséis rasca que había vale de momento tenemos no más que tres premiados de siete y media un dos y un cinco cuatro uno seis son seis capullos cuatro dos son seis 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 un uno y media igual y media vale este tampoco está premiado bueno vamos a dejar esto de un lado esto no está en premio es cuanto a mí el directo por Dios madre mía bueno empezamos con el con el millonario vale ahí se ve bien ¿no? sí sí se ve bien está bien centradico vale venga vamos a rascar los números ganadores veinte quince nueve cuatro y diecisiete venga diecinueve no dieciséis tampoco doce tampoco tres tampoco once tampoco dos tampoco siete tampoco trece tampoco diez tampoco y el último un seis tampoco el bonus veintiséis y veintidós aquí tampoco a ver este para acá esto que se mete por debajo de rasca y no deja rascarlo bien vale vamos por el otro millonario vamos a centrarlo aquí bien doce dieciséis cuatro uno y diecinueve vamos a empezar por aquí abajo veinte dos cinco nueve tres catorce dieciocho diez siete y once vamos por el bonus veinticuatro y veintiocho tampoco tenemos nada vale venga nos quedan dos dos últimos rascas del millonario vamos a centrarlo aquí bien vamos un diez este si va a tener premio ya verás como este si tiene premio el siete y el diez venga vamos a empezar por aquí abajo otra vez venga el uno el catorce el quince el cuatro dieciséis el cinco el seis nada el diecisiete me pensaba que era el siete la hostia el dos como no está aquí el premio no tenemos nada gente si el ocho nunca no me quiero caer digo este va a tener premio el ocho y el ocho lo veis el ocho y el ocho vale no arrancamos el premio vamos por el bonus veintidós y treinta nada me muero tampoco nos dejamos aquí el último rasca del millonario vale este es el último ya espero que os está gustando el vídeo dejad vuestros likes vuestros comentarios vale que es gratis no cuesta nada suscribirse al canal también apoyarme al máximo suscribirse vale que es lo principal vale que el canal vaya creciendo gracias a vosotros que estáis día a día ahí vale no preocuparos que vamos a hacer eh conforme vamos aumentando de los suscriptores y todo eso haremos más especiales vale no preocuparse diez doce quince cinco y diecisiete venga este también va a estar premio ya verás como este también va a estar premio once veinte seis siete diecinueve tres uno la suerte no la acompaña ocho el último el trece va vex en el bono veinticinco y veintiocho por poco pero ahora chicos este tampoco está premiado vale este tampoco venga vamos a los a los que están premiados ya venga lo de sitio voy a limpiar poco esto vale esperarse voy a coger papel y voy a limpiar esto no lo ves como se pega aquí en la mesa a ver a ver bueno vamos a ver vamos a ver lo que tengo aquí dos euros dos euros siguiente un euro otro euro ya voy a cuatro euros aquí y y aquí vamos a ver lo que tenemos el millonario ¿dónde está? el ocho ok aquí lo que tenemos aquí el ocho cinco euros cinco y cuatro nueve euros nueve euros de los treinta y cinco euros que no hemos gastado del especial que nos tocó ¿vale? nos ha tocado nueve euros pues nada chicos esto es todo por hoy ¿vale? nos ha tocado nueve euros ya lo vamos a invertir en otro rascas del mega o ya cogeremos si eso mañana voy a coger del buzón voy a coger diez rascas del buzón ¿vale? mejor voy a coger diez rascas del buzón a ver si tenemos más suerte en el buzón bueno chicos gracias por estar ahí gracias por apoyarme gracias por vuestros likes por vuestros comentarios y hasta el próximo vídeo ¿vale? apoyarme venga hasta luego